Inauguran en el municipio de San Diego de Alejandría, en Jalisco, un innovador rastro municipal tipo sector salud, proyecto arrastrado por varias administraciones que por fin se vio concretado. Con esto, el presidente municipal, Osvaldo Alatorre Sánchez, asegura, se beneficia no solo a San Diego, sino también a las poblaciones aledañas como San Julián y San Miguel del Alto. Hoy es una obra muy importante, creo que acabamos de decir, pero no por ser un rastro, ni por ser un rastro TIF, ni por ser exactamente un lugar donde se van a matar animales, etc., lo que se diga muy por encima de lo que quiere decir lo que estamos inaugurando. La importancia de este evento viene a consumar, viene a agrupar y a hacer vivos los compromisos de ciudadanos, de candidatos, de gobiernos. El director general de programas regionales de la Secretaría de Desarrollo Rural, José de Jesús Tejeda Palos, detalló que este rastro forma parte de un programa que incluye 10 rastros de este tipo en municipios como Arandas, Lagos de Moreno, Unión de Tula, Autlán y Tomatlán, entre otros. Esta obra se inició o se hizo por la necesidad propia de tener un servicio de sacrificio que cumpliera con todas las normatividades, con todas las normas de sanidad, inocuidad, higiene, y que garantice obviamente la salud pública del producto que se consume en estas regiones. Me refiero al producto cárnico, en la cual las instalaciones, como las ves, son unas instalaciones de primer nivel, a nivel inclusive de Latinoamérica, y las hacemos llegar a las regiones donde se necesitan, donde hay producción pecuaria y donde son necesarias. La capacidad de sacrificio será de 25 reces y 40 cerdos por turno. Se prevé que los rastros faltantes inician funciones antes del término de la actual administración. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.